que los días 28 y 29 de mayo de este año se develará en los Jardines del Vaticano un mosaico de la representación de la patrona de Guatemala, la Virgen del Rosario. No sé si ustedes tenían conocimiento que se están cumpliendo, conmemorando los 50 años del nombramiento de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y para lo cual se ha estado trabajando con la Enunciatura Apostólica y con la Iglesia en Guatemala para poder develar esta representación de la patrona de Guatemala en los Jardines del Vaticano, en donde la marimba le dirigirá al Papa y le dirigirá algunas melodías. Asimismo, hago el conocimiento que este es un evento importante dentro del marco de la diplomacia cultural que se está llevando a cabo directamente entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Cultura y Deportes.